Bueno, pues llegamos a otra entrega, solo que Diego fue a ver si nos dejaba grabar, ¿verdad? Porque hay algunas personas que no les gusta que los graben. Entonces, ¿qué, Diego? Dice que ya fui a montarle a mi tía, pues, porque... A tu tía abuela. De mi mamá, digo, es hermana de mi abuela. Ah, sí. Saber ni cómo se las dice. Unos dicen que se les dice tía abuela, pero hasta aquí sabe. Pero pues, ya les voy a afrontar y sí. Bueno, entonces entremos. Permiso. Hay bastantes perritos aquí, mira, Elisa. Cachorritos. Buenas. Gracias. ¿Qué tal está? Sí, gracias. ¿Cómo está? Bien, estamos así trabajando, luchando mi vida por la necesidad que yo tengo, porque yo soy una, un ancianito, viuda y no hay quien por, por uno. Y solita usted vive. Por su vida, tengo mis negocios, vender mis tortillitas, lo que gano, como. Si no hay, pues, si no hay, pues, si no hay. No hay. Hay que dejar a mano de Dios y Dios va a saber cómo va a ayudar a uno. Sí. Porque uno tiene fe en Dios, Dios pone las cosas y uno le ayuda. Sí, así es. Estoy luchando por mi vida, tengo mi hogarcito, solita estoy. Solita. Sí, tengo una niñetecita, pero solo días está y se va con su mamá. Ay, no. Sí, solita me estoy aquí. Sí, solita estoy. No, es que yo tengo compañía, no, yo tengo treinta y más, tengo ahorita veintisiete años estar solita. Ay, no. Sí, solita. Tenía mis hijos, crecieron, tenía mis parejas. Ajá. ¿Y no la vienen a visitar? No. 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 No, no, no me vienen a visitar. No olvidar. Yo lucho por mi vida, sí, yo lucho aquí solita, sí, que me entre mis libros de azúcar, pues, gracias a Dios. Sí, gracias a Dios. Sí. Sí. Entonces aquí venimos a visitarla con una bolsita de libros. Gracias por usted, Dios les va a bendecir y Dios les va a bendecir las personas que me están mandando. La familia Reyes. ¿La familia Reyes? La familia Reyes. Ajá. Légale ahí. Se lo felicito, familia Reyes, si yo no lo conozco, pero hasta ahora me vinieron a visitar, pues, lo doy gracias a Dios que ustedes me van a ayudar con mis libros. Gracias a Dios que ustedes tienen esa obra en sus manos, pues, bendito sea Dios y Dios les va a bendecir todos esos pasos, todos esos dineros que ustedes van a estar. Gracias. Así es. Entonces esos terrenos. Sí, su jabón y su rinzo. Ay, yo, muy agradecido, es que Dios se los va a bendecir. Y ponérselos en la mesa. No, van ahí, pues. Ahorita estaba torteando, ¿verdad? Sí, como dice ella, ella estaba torteando, pues, de eso la va pasando, va. Sí, estoy torteando ahorita, sí, estoy torteando. ¿Vende tortillas? Sí, estoy vendiendo, vendo por quetzales o cinco o diez, así voy pasando, sí, ajá. Sí, ese es mi, lo que tengo yo. Es un negocio para sobrevivir. Aquel día me dijeron que me iban a ayudar, pero no me hicieron nada. Pues ya no la vinieron a ver. Ya no me vinieron a ver, son los huracanes. Sí, pero ya no, ya no me echaron la mano, solo a ella le están ayudando. Pero yo le doy gracias. Sí, así es. Yo no lo envidio, solo Dios sabe cómo es la vida. Sí, así es. Sí. Por si hay alguna persona que la quiera ayudar, pues se le va a agradecer grandemente, ¿verdad? Porque ya que ella es una, o sea, una señora ya anciana y no tiene marido, está sola. ¿Verdad? Y además tienes un negocio, ¿verdad? De vender tortillas, de eso la va pasando. Y yo estaba malo esos días y yo tengo una enfermedad de los pulmones. Como no tengo dinero, no me estoy jurando, no me estoy indexando porque no tengo, no me alcanza. Sí, lo que me cae, me compro mi azúcar, mi frijol, terminó otro día más. Sí, porque es lo más común que uno puede comprar, ¿verdad? Ya que día a día queremos comer. Sí, ahí la va pasando uno, va y pues gracias a Dios, va y si hay frijol con la tortilla, pues uno ahí la va pasando. Sí, muchas gracias a la familia Reyes por tomar esta iniciativa de regalarle unos víveres a los ancianos, ¿verdad? Que Dios se lo multiplique en grande y aquí las personas se los están agradeciendo, ¿verdad? Y muchísimas gracias para eso. Sí, así es. Están muy agradecidas de todo corazón, ¿verdad? Y pues que Dios siga bendiciendo a esa familia Reyes, va, por mandarles esta ayuda, va. Sí, así es. Yo sé que no es mucho, pero pues ya se ayudan un poco, va. Sí, ya es un gran ayuda que me vinieron a dejar. Sí, ya es un gran ayuda. Para una semana, ¿verdad? Yo tengo 73 años, 73, 73 años, estoy luchando mi vida, porque estoy caminando todavía, estoy luchando. Sí, así es. Bueno, pues entonces vamos a dejar esto aquí. Así es. Que Dios los bendiga y los quede donde quiera que ande. Gracias. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias a Dios en otro nuevo hogar de Doña Marilita. Marilita se está ahogando. Sabes qué le pasa. Este, la ayuda va de aquí. Sí, este, fíjese que venimos a entregarle una pequeña ayuda. ¿Iba a salir? Sí, puede. Vaya que la encontramos. Vaya que la encontramos. Iba a ir a comprar tortillas al cruz, te dice. Ah, sí, porque ella tiene su bicicleta afuera. Sí, ahí tiene su bicicleta. ¿Qué te pasó, Elisa? No, ella me estaba muriendo. Como debe ser morón. No, la vez está enferma. Ah, sí, pues. Un piso de salir. Ah. Sí. Está enfermo. Sí, pues. Es que se le mueve. Verdad que el marido de ella como camina, o sea, llega hasta allá a la casa, o sea, así, caminando, no se cansa. La persona que ya está grande, sigue caminando. Sí, sigue caminando y bien lejos. Ya está bien grande, de verdad. Sí. ¿Cuántos años tiene don Santiago? Está en 67, que fue en 7. ¿97? 87. ¿87? Ah. Sí, ya está algo mayor. 78. ¿78? Sí. Ah, 78. A doña María ya no mucho se le entiende las palabras que dice. Sí, es que ella es una persona mayor ya. Ya no escucha mucho. Sí, es una avenida hoy, ya no vino. ¿Marvin? Ya no vino. Ah, ya no vino. Ya no vino cuando nos fijan. Pensamos que no la íbamos a encontrar. ¿Eh? Pensamos que no la íbamos a encontrar. Pensamos que no la íbamos a encontrar aquí en la casa. Ah, en la casa. Ajá. ¿Ya no escucha mucho? ¿Eh? ¿Ya no escucha mucho? No. Ah. Poco. Ya no, pues. Que no escucho yo, que al menos tengo 17 años. Ah. Nosotros venimos de parte de Boris. ¿De Boris? De Boris. Ah, sí. Sí. Ajá. Ajá. ¿Ves? Vamos allá. Ajá. ¿A la otra vez la fueron a ver allá? Sí. ¿Cuándo vivían allá? ¿O ya vivían aquí? No, allá vivían. Allá vivían. Por eso, pero cuando... Nosotros ya hemos venido aquí a hacer comida y cuando vinimos a hacer arroz en chocolate. ¿Eh? Nosotros ya hemos venido aquí. No venía. ¿Bien? No. Cuando hicimos arroz en chocolate. Que no escucho mucho. Ajá. Sí. Bueno, pues ahorita le va a hacer la entrega de una bolsa de víveres. Ajá. Gracias a la familia Reyes. Gracias a la familia Reyes. Ajá. ¿Qué? Y el hijo me mandó solo un billete. Ya sé, solo un billete me mandó a la obra. Aquí no viene. No viene. Ah, ay, tío. Ajá. Solo un billete, ¿saben ahí? Solo un billete. Me mandó, ya sé, ya entiendo. Ajá, bueno. Sí. De parte de la familia Reyes le vamos a dar esta bolsita a usted. Ajá. ¿Aquí esta vez? Ajá. Sí. Sí, así es. Gracias a la familia Reyes. Ajá. ¿Ves? Sí. ¿Se lo voy a dejar a la mesa? Sí. Se lo voy a dejar a la mesa. Ahí va Diego. ¿Algunas palabras para darle a la familia Reyes? Sí, ya no viene. El gollito no viene. No viene, ¿verdad? Ya no viene. Ay, Dios. Ay, Dios. Ajá. El gollito no viene. Este es el gollito no viene. Bueno, pues. Entonces den las palabras a ustedes porque. Lo que pasa es que pues. Ella no escucha mucho y no se le entiende. Pues yo sé que ella está muy agradecida. Sí, así es. La familia Reyes pues les está brindando. Ajá. Yo sé verdad que ella está muy agradecida. Sí. Lo que pasa es que no se puede expresar. Ajá. Explicar. Pues ustedes saben, va, de que ya cuando una persona es ya bien avanzada de edad. Ya pues ya no escucha bien. Ya no habla bien. Ya él habla, ya no se les entiende. Ajá. Y pues. Así pasa con él. Sí. Ella tiene muchas razones, va, porque ya está demasiado grande. Sí. Y entonces pues le agradecemos de todo corazón a la familia Reyes por brindarle esa ayuda a los ancianos. Así es. Muchas gracias a la familia Reyes. Verdad que Dios se lo multiplique en grande de todo esto que está haciendo y bendiciones para ella. Así es. Bendiciones. Ahorita don Santiago no se encuentra. Don Santiago creo que se llama. No le entendí que pues anda viendo a su amigo que está enfermo. Ajá. Algo así le entendimos, ¿verdad? Algo así. Ajá. Bueno pues ella está muy agradecida, ¿verdad? Ya que no se puede explicar. Pero... No, no, ustedes aquí se van a andar. Ya saben, por aquí se van a andar. Ah, se van a andar. Por ahí. Su marido se va a andar por ahí porque se aburre de estar aquí. Sí. Ajá. Y también ellos no tienen hijos, ¿verdad? Sí. Ya que son una pareja que se encuentran solos en su casa, no tienen hijos. Están desamparados totalmente de la familia. Sí, ya que no tienen trabajo, ¿verdad? Porque simplemente, o sea, no le dan trabajo ya a esta edad ya. Ya no. Hasta aquí solo... Solo la gente buena que... La gente buena, pues... Los ayuda. Que tienen un buen y gran corazón. Así es. Le aportan una ayuda a ellas. Ahí va pasando. Así es. La vida, ¿verdad? Bueno pues entonces vamos a dejar este video por aquí. Así es. Este, Dios los bendiga, donde quiera que anden. Y gracias por su vista, de ver los videos, ¿verdad? Así es. Que Dios los bendiga. Gracias. Gracias.